Bienvenido a Alcorte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Alcorte, Toyota no para de cachundear con la Tacoma nueva. MG por fin confirma el Cyberster y ahora sí es casi una realidad. Le cae una demandita a Tesla y esta está bien interesante porque es por invasión a la privacidad. Y Neos confirma el lanzamiento de su SUV. Llegará a las calles el 2026. Debuta el Volkswagen ID.7, un full electric con 700 kilómetros de autonomía. La EPA anuncia regulaciones más estrictas para autos de gasolina a partir del 2027. Y la foto es pie de la semana, un Lotus en Nürburgring. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y ¡al corte! Se me hace que Toyota le aprendió algo a Dodge. Porque están generando una gran expectativa acerca del lanzamiento de la nueva Tacoma 2024. Y es que Toyota se ha dado la tarea de publicar en sus redes sociales varias fotos de la Tacoma nueva. Aquí el tema es que no nos la han enseñado completa, nomás la puntita. Y es que salieron unas fotos del frente de la camioneta, de la esquina. Se ven unas luces principales bien agresivas. Además de eso, se ve el emblema de Trail Hunter, que si no sabes inglés, significa la cazadora de brechas. También podemos ver una foto de la parte trasera de la Trail Hunter, en donde se ve que trae accesorios de la marca de ARB. Y si no sabes de 4x4, ARB es de las marcas de accesorios más fresonas que hay. A mí lo que me llamó la atención es que en esa foto de la parte trasera de la Trail Hunter, se alcanza a observar en la parte de atrás como partes de la suspensión y el eje. Y yo, que les sea las suspensiones, alcanzo a ver como si fuera un Panhard Bar. Lo que me da la idea que posiblemente la nueva Toyota Tacoma 2024 puede traer suspensión trasera de brazos de control con resortes. También sacaron otra foto en donde podemos ver que la TRD Pro está de regreso. Y para mi gusto, Toyota se va a ir full con el tema de las overlanding, porque aunque no tienen un producto específico para eso, la raza no se cansa de hacer modificaciones para hacer proyectos de overlanding. Que para los que no sepan, el overlanding es irte de camping, pero con todas las comodidades posibles. Yo lo que quiero pedirle a Toyota es que ya no la enseñen completa, porque siento que nomás están enseñando la puntita. Y todos sabemos que tú eres bien goloso y la quieres toda completa. Hace un par de años, se alcanzaron a ver unas fotos de un MG Roadster Deportivo. Pero MG nunca confirmó ni negó nada al respecto, por lo que nosotros creímos que no era nada de tomarse en serio. Pero hace unos días, MG acaba de confirmar la existencia del Cyberster, que va a ser un Roadster Deportivo Full Electric. Y la verdad, para mi gusto, tiene muy buen lejos. A mí me da un aire como del MG Midget de los 60's. MG confirmó que este vehículo va a estar a la venta tanto en Reino Unido como en China... ...para verano del 2024. Y la verdad es que tiene prestaciones bien interesantes. 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Con una autonomía que dicen que va a rondar los 800 kilómetros. Está bien, digo, no va a pesar mucho, está pequeñito. Y en un comunicado, el director de diseño de MG dijo que ellos estaban tratando de llegarle a un segmento... ...que le interesen Roadsters Deportivos. Y para mi gusto, ese es un segmento que los autos eléctricos ahorita no están aprovechando tanto. Todos se quieren ir a la venta en más. Pero si se enfocaran tantito en los Roadsters, se me hace que hay buena oportunidad. Lo que yo no puedo superar acerca del diseño son las horribles puertas de Lamborghini. Que tienen tanta mala fama que ya ni siquiera Lamborghini las usa. No tengo idea por qué se les ocurrió integrarlas en el diseño de este carro. Tesla enfrenta una acción legal por presuntas invasiones a la privacidad. Y es que un grupo de empleados de Tesla se puso a compartir de manera privada... ...unas fotos y unos videos que pudieran considerarse muy invasivos. Y es que estas fotos y videos fueron tomadas por las cámaras a bordo de los carros. Pero el tema es que ellos las compartieron sin consentimiento de sus dueños. Esto pudo haberle pasado a muchas personas, pero hasta ahorita solo se sabe de una. Y los modelos afectados pueden ser entre 2019 y 2022. Y es que el tema es que esta persona que se dio cuenta fue y puso una demanda legal en las cortes de San Francisco. Su nombre es Henry J. Y él es dueño de un Tesla Model Y. Y es que el señor J. interpuso esta demanda porque alega que los empleados de Tesla compartieron fotos y videos privados de él. Y la verdad lo más seguro es que todos estaríamos igual de enojados si nos hubiera pasado lo que le pasó a Mr. Henry. Porque yo entiendo que el carro tiene que traer muchas cámaras por los temas de piloto automático. Y que en caso de una colisión tú puedes agarrar los datos y utilizarlos de alguna manera que te funcione. Pero de ahí a que cualquier pinche pelado que trabaja con Tesla pueda sacar todas las fotos y videos que haya tomado tu Tesla. Que ni siquiera tú consentiste a que tomara. Está cabronas de cuenta tienes un espía en la cochera 24-7, güey. Y aunque Tesla no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto. Pues vamos a ver qué tal les va en los tribunales. Porque esto se va a poner macizo. Y en caso de que pierda Tesla, se van a venir un montón de regulaciones a todas las cámaras que vienen integradas en los autos modernos. Porque créeme, son muchas. Ineos confirma el lanzamiento de su SUV. Llegar a las calles el 2026. Todo gracias a que formaron una sociedad con Magna Stire. Que los que ya sabíamos Magna estuvo platicando con BW para hacer la nueva Scout. Bueno, no se le salió el tema con la Scout, pero sí le salió el tema con la Ineos. Y lo interesante es que la Ineos utiliza una plataforma que se ve idéntica a la Land Rover Defender clásica. Sí, la que a todos nos gusta. Y lo importante es que Ineos dice que ellos piensan hacer esta camioneta y que no va a tener goteras. Además de eso, los paneles van a estar bien acomodados y bien armados. No va a tener problemas de confiabilidad y que va a ser muchísimo más cómoda. O sea, todo lo que la Land Rover nunca hizo. Lo malo es que Ineos no compartió mucha información preliminar acerca del proyecto. Pero lo que sabemos es que comparte plataforma con otros autos. Y esta tiene una autonomía de alrededor de 400 kilómetros. Que a mí se me hace bien poquito para el segmento que quieren llenar. Pero igual, son casi rumores. Esperemos a que Ineos empiece a sacar más información para poder comprobarla. Así mismo, hay especulaciones sobre otro modelo parecido que va a salir. Pero este, pensado 100% para uso urbano. Y también hay un rumor de una que están haciendo de super lujo para que sea la insignia de la marca. Pero hasta ahorita no está confirmada. Debuta el Volkswagen ID.7 como insignia de los eléctricos de esta marca. Y la verdad, se ve que tiene prestaciones muy interesantes. Sobre todo su autonomía de 700 kilómetros. Este carro va a llegar a China y a Europa en otoño de este año. Y se prevé que para principios del 2024 se va a poder estar vendiendo en Norteamérica. Y de especificaciones, pues la verdad no está tan especialón. Lo interesante es el rango y va a haber dos versiones. La versión Pro y la versión Pro S. Que los dos van a compartir un motor eléctrico de 284 caballos de fuerza. Lo cual no es mucho, pero está bien si lo piensas para un uso urbano. Y eso lo va a ayudar a que tenga esa autonomía. Que es la diferencia entre las dos versiones. El Pro va a tener una autonomía de 634 kilómetros. Y el Pro S va a tener una autonomía de 700 kilómetros. Y en lo que VW se enfocó muchísimo fue en la carrocería. Porque hicieron que tuviera muy bajo coeficiente aerodinámico. Por lo que lo va a hacer muy económico de combustible en carretera. Y la verdad, viéndolo bien, no está nada feo. Los interiores a mí fue lo que más me impresionó. Porque se ven bien hechos, bonitos y muy, muy amplios. Es la ventaja de los eléctricos. Como no tienes el motor a fuerza enfrente. Pues puedes acomodar mucho mejor el habitáculo. Aparte de eso, trae una pantallota de 15 pulgadas. Y en general se ve muy bien el producto. Este será construido en la planta de Emden de Alemania. Y lo que todavía no tenemos idea es cuánto va a costar. Pero, ¿qué crees? Yo creo que va a estar bien carito, gordo. La EPA se pone más estricta. Y anuncia cambios para sus regulaciones. Para vehículos que vayan a ser fabricados. Entre el 2027 y el 2032. Y es que la EPA, o Environmental Protection Agency, planea reducir las emisiones de gases de invernadero en un 56% para el 2032. La verdad, está duro. Y aunque en su comunicado dejaron bien claro que ellos no querían hacer, como le están haciendo en Europa, o sea, una prohibición a los vehículos de gasolina, lo que están tratando es reforzar un poquito las medidas para que las marcas se tengan que ir a opciones más ecológicas. Y también para que el mercado tenga que irse un poco más hacia los autos eléctricos. Que queriendo o no, para allá va la industria. Que para el 2030, por lo menos la mitad de los vehículos nuevos vendidos sean de cero emisiones. Esto quiere decir que van a ser o full electric, o híbridos pero conectables, o de celdas de hidrógeno. Que este último se me hace un poquito más difícil, sobre todo en los vehículos de pasajeros, porque la infraestructura para hacer que el hidrógeno sea fácil de rellenar va a ser un desorden. Aquí el tema es que aún faltan varios años para que llegue el 2027 y entren en vigor estas medidas. Y como está el tema geopolítico, no dudes que puedan o reforzarlas o aflojarlas un poquito. Todo depende de cómo se vaya pintando la situación del mundo. Si acaso nos visitan los marcianos, pues igual y hasta se les olvida a los vatos. En la foto espía de la semana, un Lotus en Nürburgring. Y esto pues no es muy raro. Lo raro es que es un Lotus cuatro puertas, y que por las especificaciones va a ser una máquina de poner arrastradas, gordo. Este sería el tercer vehículo full electric de Lotus. Y la verdad se ve muy diferente a los diseños que nos tiene acostumbrados Lotus, porque otra vez es un sedán entre mediano y grande, medio chistosón, que para mi gusto pues ni se ve tan bien ni se ve tan mal. Más o menos como el Passat, digo, el ID7 de hace rato. El tema es que a diferencia del ID7, este sí va a tener un par de huevitos. O bueno, un par de caballitos. O bueno, 900 caballos de fuerza, cabrón. Con un 0 a 100 de menos de 3 segundos, en un sedán de 4 puertas, prácticamente Lotus se está poniendo al 2x2 con Porsche Taycan, que es más o menos en el segmento en el que van a competir. Lo bueno es que este Lotus ID7, en las fotos espías, no se le ven mofles de mentiras como nos está haciendo Porsche con el Boxster eléctrico. Que ya superalo, güey. Si es carro eléctrico, cero emisiones, pues no tiene mofles, güey. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte. ¡Gracias!